Muy buenas tardes, César, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y agradezco también a todas las personas que han confiado en los que se vayan a este cargo. Bueno, a pesar de todo lo que se dio durante el tema anterior, para definir quién era el candidato o candidata de Fuerza Popular a la Alcaldía de Virú, tú han mantenido siempre los lineamientos, diríamos, de Fuerza Popular, no como quizás se pudiera haber pensado que te fuiste a otra agenda política. Eso es verdad, porque realmente siempre he sido fujiborista, soy fujiborista por convicción y esto representando con mucho orgullo al partido, se realizaron elecciones, una institución también para los que deseaban instruirse para el partido, porque tenemos muchas en la provincia, y luego después de estas elecciones por una comunidad, salí ganando como única lista también que se encuentran, no había ninguna oposición, no se encontró ninguna otra lista, y realmente me siento ahorita más que orgullosa, responsable, porque es una responsabilidad moderada, la cual tengo que, se tiene que enfrentar, porque tal vez tenemos que llegar a aquel contra el 2016, que es nuestro único objetivo. Claro, ese diríamos el gran objetivo de ustedes, partiendo de fortalecer la agrupación política. Exactamente, tenemos que fortalecer la agrupación política, nuestra visión básica es difundir el fujiborismo con sus ideales, sus principios y sus valores, y cuáles son sus verdaderos objetivos del fujiborismo. De acuerdo. ¿Quiénes son las personas que te acompañan en esta directiva, en este comité provincial? Bueno, como secretaria general, es mi persona, Mirta Marlódi Burquiaga. Como secretario de la organización tenemos el señor Abel Ademir María Mendiz, que cabe resaltar que fue uno de los fundadores del fujiborismo, acá en Virú, él perteneció desde el año de 1989, cuando recién se estaba formando el fujiborismo. Tenemos en Secretaría de Economía, la señora Natalia Burquiaga, y Secretario de Prensa y Difusión, el señor Gerardo Guzardo Bartales, Secretaría de la Mujer, la señora María Amambal Amambal, y Secretaría de Tepú, una joven muy dinámica, Cindy María de Castillo Dada. Ellos conforman, entonces, esta Secretaría Provincial. Ahora, en cuanto al distrito de Chao, creo que también se ha realizado un acto similar. También se ha realizado un acto similar, donde también se ha presentado como ganador al señor Miranda, que ya mañana, hoy día tenemos una reunión y ya estamos presentando todos los cuadros, que ya se han realizado las elecciones respectivamente en Virú, como en Chao, y que son acciones de elecciones democráticas y que se van a observar porque son... y que el gobierno, que la región está respetando. Bueno, el trabajo con la señora Pilar, entiendo, tiene que ser muy cercano, ¿no?, de mucha correlación, para evitar situaciones que ya se han dado, no solo dentro del futbolismo, sino en otros partidos políticos, de deserciones de gente que a veces, por una u otra razón, se aleja del partido en este caso. En este caso, estamos equivocando con la señora María del Pilar, es un trabajo más cercano, ya que ella es polivolista, ¿no?, por condición, y aparte de eso, tenemos el llamado, ¿no?, a todos los polivolistas que aún recuerdan, ¿no?, cómo fue, que no hemos olvidado, no hemos olvidado las calles sangrientas, los rostros del dolor, la pobreza extrema que nosotros vivimos en los años 80, 85, y que nuestros hijos, esperamos que nuestros hijos no puedan volver a repetir estas experiencias, ya que el fundamento del futbolismo fue tomar con valentía, tomar decisiones, que tal vez, como lo he dicho en sus propias palabras, el resto de Timori, otros partidos no tuvieron la valentía ni la decisión de poder hacer algo por el Perú, aún sabiendo que las lágrimas de nuestros más pobres eran los que más sufrieron, ¿no? Bueno, ingresar a la arena política conlleva también una serie, diríamos, de situaciones a las cuales, entiendo, hay que estar preparado, ¿no?, para escuchar, sea comentarios positivos o negativos, de la ciudadanía y, sobre todo, de los contrincantes políticos. Exactamente, Madrid, nosotros estamos haciendo un llamado para cerrar las filas, para poder llegar a Keiko, ¿no?, a 2016, porque nosotros, nuestro partido, es un partido que tiene principios y valores, que nosotros es un partido que, uno de nuestros principios es el pragmatismo, o sea, hacer las cosas prácticas en burocracia, cuando había un desastre, nosotros hemos visto que Timori estaba primero en un desastre, después, después, después de haber solucionado el problema de llegar a la gente que más lo necesita, pues sí, hacía su discurso y, por último, la foto. En cambio, tenemos gobiernos que ya nos han gobernado, que han repelido el plato, y primero son su la foto, después el discurso, y después no se han ido. Bueno, la población hoy día espera acción, ¿no?, hechos, como dices tú, palpables, más que los ofrecimientos o tantas reuniones muchas veces improductivas, que no hacen más que, a veces, este, un poco general, falsa expectativa en la población, y eso es lo que el pueblo, bueno, se manifiesta muchas veces telefónicamente. Exactamente, pero para eso, como dice un viejo refrán, ¿no?, una fotografía y un hecho valen por mil palabras, y los hechos han demostrado que nuestro expresidente, nuestro líder, Timori, primero hacía las cosas y después hablaba, porque hasta ahora solamente han aparecido grandes delincuentes, oradores, saqueadores, personas mal sentidas, políticas, que se han pronunciado miles de discursos públicos, de tanto de la crisis y cómo debemos decidir con ella, pero ¿qué han hecho? No han hecho nada, solo son discursos con su verdadero proyecto de engordar a ellos y sus allegados, ya que a ellos, según ellos, ser políticos les da un derecho a ser especiales, ¿no? Sí, efectivamente, en ese aspecto, bueno, tienes un trabajo que hacer por delante, una alta responsabilidad, si bien es cierto, las encuestas hoy en día favorecen justo a su lideresa, Keiko Fujimori, pero es un trabajo perseverar en ello, para que, bueno, en todo caso lograr, como dices tú, el triunfo que ustedes están proponiendo. Exactamente, por eso estamos haciendo un llamado a todas las personas, no importa de contesta política, que se sientan identificadas con los ideales, que sientan, por lo menos a las personas que son de más de 40 años, las personas de mis tiempos para adelante, que han vivido todo este terror, que han vivido todo este desastre y que nadie hizo nada, y que si sin embargo nosotros, por decirlo, acá nosotros en Blicu hacíamos largas filas para comprar un kilo de arroz, un litro de querosene, no teníamos agua y los ricos pagaban 20 céntimos por cilindro de agua y ellos si bien tenían piscinas llenas y nosotros no moríamos. Entonces, a todas las personas que vieron que Alberto Fujimori en su gobierno hizo 3.000 colegios y que llegaban y que hasta Mirú fue también beneficiado y que solamente con una decisión política Mirú fue provincia porque ya no necesitamos más discursos largos, no necesitamos oradores, necesitamos que las cosas sean prácticas y que la verdadera democracia que tanto pregan los políticos no sea de aquí, de cada 4 o 5 años, sino que la verdadera democracia sea actual para los más pobres, para que nuestros servicios lleguen a los más pobres y con autoridad del gobierno. Aquí hay un tema también que es importante que la población tenga presente, es decir, después de un proceso electoral muchos movimientos, muchos partidos como que desaparecen de la vida política y no vuelven a aparecer sino hasta faltando un tiempo previo a una nueva elección. En este caso ustedes están recomendando un cuadro, si bien es cierto, con un proceso electoral a nivel nacional y de congresal el próximo año, sin embargo, ¿cuál será su rendimiento de cara ya de aquí a 4 años, por llamarlo así, en las nuevas elecciones municipales? Nosotros, en nuestro primer principal objetivo es que Keiko llegue a la presidencia para tener una verdadera governabilidad, una verdadera visión, porque el proyecto que se está llevando para el red nacional es un proyecto país de governabilidad, de visión, de progreso y no de mentiras, porque todo aquel que conoce cómo son los lineamientos saben muy bien cuáles son los objetivos. Los objetivos son muy claros y les puedo agregar la vigencia, defensa y consideración del sistema democrático, es preservar la paz, sobre todo preservar la paz. Imagínate si la única persona, podemos decirlo, por más que las personas que quieran criticar, critican porque políticamente no pueden hacer más nada, no se ha comprobado nada, y que la única persona que realmente hizo algo por nosotros, que el terrorismo fue erradicado, que afirmó el hermano con su obra sangrienta, a la cual mató 25.000 peruanos inocentes, que no se vuelva a repetir, y con esto queremos que realmente llegue la autoridad con gobernabilidad, y se erradique de una vez por todas, algo que ningún gobierno puede hacer hasta ahora, que es devolver la paz para todos los peruanos sin delincuencia, y sin osicariados que ahora estamos viviendo. ¿Tendrán ustedes un local ya aperturado? ¿Cuál será la estrategia de trabajo que ustedes están teniendo en cuenta para esta, diríamos, vida política que tienes adentro delante? Bueno, para mí es un orgullo realmente ser el primer partido, porque podemos decirlo, partido con raíces firmes, que se está pronunciando, que tiene el local, y que ya estamos, y que estamos con las puertas abiertas para todas las personas que se quieran escribir, que quieran enseñar a nuestros hijos que nuestra historia no se puede repetir, y que lo que estamos haciendo no es por nosotros, que ya vivimos el terror y el horror, es para que nuestros hijos no vuelvan a repetir esto. Sí, efectivamente, eso es un tema que sé, mucha gente lo tiene claro al respecto, y hay que incidir mucho en ese trabajo, necesitamos que la clase política mejore. Hoy en día, pues, como tú comprenderás, la población tiene una mala percepción de quienes entran en política, mucha gente ya lo ve, como que es una forma, de repente, de solucionar un problema económico, o de generar grandes riquezas. Entonces, por ahí también ustedes tienen una tarea de demostrar lo contrario. Y eso lo estamos demostrando. Bueno, mi persona es una fiel servidora del fujimorismo, siempre lo he sido, inclusive cuando ya no me presenté para poderes de preelecciones, no me cambié en ninguna vida política, siempre he sido firme en mis ideales, y soy fiel servidora del fujimorismo. No me importa si pueda servir un día, una semana, un mes, con tal de poder haber hecho algo por mi parte, algo por mi vivir, por mi pueblo, algo por mis hijos, por mi gente. Sí, efectivamente, hoy en día hay muchos problemas que enfrentar, y para ahí va a ir creciendo, también como ciudadanos. Mucha gente que de repente le pone un reparo por no tener algún cargo público, yo creo que más allá de eso está nuestro compromiso, como ciudadanos, que queremos hacer desarrollo, involucrarnos en la búsqueda de solución a los diversos problemas que tenemos aquí en Virú. Ese es nuestro principal objetivo, ahora nosotros somos una fuerza política, y mi invitación es a todos los partidos, porque los problemas que ahora se han tratado en Virú, no nos vamos a dejar para que sean enfrentados solamente quienes están en el poder, ni solamente los cuantos gobiernos. Es deber de todos nosotros, y de todos aquellos que han participado en políticas porque si han participado en políticas porque han tenido los objetivos bien claros de servir al poblador, no de ser servido. Entonces, invito a todos los elementos políticos que nos unamos en una sola fuerza, porque eso no es una guerra, el pueblo no es una guerra, ni es un animal muerto, que si van a estar como galinazas, como dropeadas, solamente para lesiones, estamos para defender nuestro pueblo. Sí, muy interesante este planteamiento, porque tenemos mucha necesidad de que solucionar, y que el gobierno central, con su política de inclusión social, en realidad no está dando resultados, y eso lo vemos pues, cuando acá no más cerca salimos a algún lugar y vemos, sobre todo en nuestra niñez, ahí germina justamente el tema delincuencial, lamentablemente, niños que no tienen ya, diríamos la posibilidad de seguir sus estudios, niños que tienen problemas de repente de discapacidad, no son atendidos, también los adultos, las personas de la tercera edad, es decir, hay mucha dejadez en ese sentido del gobierno, y bueno, no queda más que también quienes estén en los gobiernos locales asumir esa responsabilidad. Exactamente, ese es nuestro objetivo, de poder poner un granito de arena, y poder también apoyar al gobierno local, a la solución de los problemas, a medida que se pueda, que ellos tengan, que el gobierno local, se encuentre dispuesto a poder ser escuchado por los diferentes, porque me imagino que cuando tú llegas al gobierno, te tienes que quitar las camisetas del partido, y servir al pueblo. Entonces, imagínate la decisión de Caterián, en este momento, de hablar con todas las fuerzas políticas para las soluciones del país. Entonces, yo creo que sería bajar de la nube, y ponerse como ciudadano, como un buen líder que debe de ser nuestro alcalde, y poder sentarnos todo el mundo para poder, no solamente poder político, sino ciudadanos que tienen buenas ideas y profesionales, sobre todo, que tenemos muchos acá en vivo, y que pueden aportar demasiado, y no solamente por el autoritarismo con el que se está manejando, los manejos sociales, los manejos, las decisiones, ¿no? Porque hay decisiones que deben ser políticamente, son decisiones políticas y se tienen que tomar ya. Entonces, es una invitación también a los líderes y también a las autoridades que están gobernando. Bueno, el señor alcalde provincial ha anunciado para este domingo un cabildo abierto. Estarás atenta, ¿cuál es tu percepción respecto a este anuncio? Me parece excelente el cabildo abierto porque tenemos muchas interrogantes, ya que lo hemos esperado antes, pero me parece muy bien que se haya pronunciado ya completando estos cien días que siempre se tienen, son los más esperados de todos los gobiernos, esperamos los cien días, esperamos que realmente no sea solamente para que nos diga hemos quedado en segundo lugar, porque si se ha quedado en segundo lugar, se quiere decir que el gobierno anterior ha trabajado, porque en este centro el gobierno anterior y este gobierno todavía vamos a ver más para adelante y que nos puede dar solución a los problemas que realmente necesitan con urgencias ser resueltos aquí en la provincia, tenemos varios problemas y creo que ese cabildo abierto más para nosotros pedirle aplausos es para que ya haya solución a los problemas. Definitivamente, aguardar, escuchar y bueno, cada quien luego sacará sus propias conclusiones, tendrá su punto de vista respetable, por cierto, vivimos en democracia y todo el mundo tiene derecho a expresarse, por cierto. Sí, y un cabildo abierto no solamente es escuchar y callar, sino un cabildo abierto es también para que todos los ciudadanos puedan que tengan sus interrogantes puedan participar en ese cabildo abierto. Entonces, la invitación es a todos los ciudadanos, a todos los líderes, a todas las fuerzas políticas, es que ya estemos preparados para, tenemos propuestas para que a lo mejor en ese momento, ¿no?, como tiene, por unas decisiones políticas, él nos pueda solucionar. Así es. Mirta, yo te agradezco mucho esta primera oportunidad de conversar ya como persona elegida democráticamente en esta responsabilidad de conducir fuerza popular en la provincia de Virú, de hacerle suerte. Yo creo que todas las personas tienen el derecho también, como siempre pedimos, cuadros nuevos, ¿no?, gente que no tenga pues ya un historial que digamos en este tema municipales o regionales y ahora pues con gente nueva como hemos escuchado que interna tu lista puedan hacer una buena labor para cambiar también la política de nuestra provincia de Virú. Ese es todo, ese es nuestro único objetivo y en este momento estamos con todas las fuerzas porque creemos que tenemos que cerrar filas nuestro llamado es para todas las personas, todas las personas, todos los partidos que no, cuando estén participando o que se sientan identificados que quieren realmente el desarrollo del Perú y que los programas sociales como se fueron en el tipo de Perimori que se dio el seguro para los escolares, que se dio programas para salir de la extrema pobreza como los programas de los comedores populares cuando se creó el Ministerio de la Mujer la Defensoría del Pueblo, la SUNAT, COFOPRI donde se dio más de 10.000 de títulos para que ahora al crearse COFOPRI los propios ciudadanos, nuestros propios agricultores puedan salir adelante, puedan formar empresas y puedan colocar en garantía el terreno que les pertenece por derecho.